¿Qué es la radicalización del golpe de Estado permanente? La capacidad de actuación de la Asamblea Nacional, y todos recordamos qué pasó, en el 2016 se continuaron andulando todas las decisiones de la Asamblea Nacional, hasta que en el 2017 el Tribunal Supremo de Justicia le dio el zarpazo jurídico con sentencias de papel. Ahora, lo que se quiere básicamente es darle un zarpazo, no con sentencias de papel, sino con la bota militar. A ver, ¿qué hacer en estas circunstancias? Porque, en este momento, Juan Guaidó es un presidente interino, con el apoyo de una Asamblea Nacional legítimamente elegida. Pero solo tienen esa designación. Ya ni siquiera el Palacio Federal está en poder de esta Asamblea. ¿Con qué cuenta, en este momento, objetivamente hablando, el presidente Guaidó? Cuenta con el apoyo popular y el apoyo de la comunidad internacional. Y la salida a la crisis política venezolana, o lo que es igual, el cese de la usurpación, solo va a ser posible si se logra la articulación del apoyo popular y del apoyo de la comunidad internacional. Bien, pero ¿cuándo podrán darse acciones concretas en este sentido? Porque lo que se siente, José Ignacio, es que hay una especie de torniquete, hay una especie de ahorcamiento, un proceso para asfixiar definitivamente todas las posibilidades de disidencia. Y pareciera que el fin ulterior en todo esto es la propia cabeza de Juan Guaidó. Sin duda, el régimen usurpador, especialmente luego del lanzamiento militar del 30 de abril, está demostrando su desesperación. Y entonces ha optado, no solo por este cierre militar de la Asamblea Nacional, sino además por un proceso de persecución política gradual de los diputados. Con esta metodología en la cual el espurio Tribunal Supremo de Justicia va violando la inmunidad parlamentaria de un grupo de diputados, sin duda, con el objetivo puesto en el presidente encargado, Juan Guaidó. Entonces yo diría que hay un torniquete. Y esto demuestra que el régimen de Maduro, o al menos la élite política que dentro del régimen es la que pareciera estar tomando ahora las decisiones, no está dispuesta a ningún tipo de negociación que lleve al cese de la usurpación, y está dispuesta a aplastar este movimiento que inició el 10 de enero pasado. ¿Cuál es esa élite política, José Ignacio? ¿Podrías precisar, por favor? Bueno, es difícil saber en el grupo heterogéneo del régimen que hoy secuestra el poder, quién está detrás de estas acciones. Sin embargo, el señor Diosdado Cabello, que ocupa una posición política predominante en la espuria Asamblea Nacional Constituyente, pareciera, sin duda, estar muy interesado en que se termine de aplastar el movimiento iniciado de nuevo el 10 de enero. Y hacia allá se está dirigiendo. Yo coincido contigo. Esto es un torniquete que se está aplicando con una señal muy clara de que se va a seguir avanzando hasta la clausura definitiva de la Asamblea Nacional y el arresto de buena parte de sus diputados. ¿Qué, en tu condición de Procurador Especial de la República, qué puedes hacer? Bueno, obviamente en Venezuela no hay nada que hacer, porque hace ya mucho tiempo, César, como yo lo he comentado contigo, que el problema en Venezuela lamentablemente dejó de ser jurídico y yo actúo en el plano jurídico. Pero frente a la comunidad internacional, los que estamos representando al gobierno legítimo en Venezuela, sí que podemos hacer mucho y en ese sentido hemos venido trabajando intensamente, porque de nuevo la salida a la crisis en Venezuela va a ser resultado de la articulación del apoyo popular y del apoyo de la comunidad internacional.